Cuando el padre deja heredicia Su imagen hay que cuidar Hay que poner todo en lo alto Él lo enseñó a caminar El playa aprendió ese paso Sin temor a tropezar Su gente que lo protege Nunca ha creído en hechizos Porque cuidarle la espalda Es un gran compromiso Se entregan en cuerpo y alma Antes que verlo en el piso El chave lo halla en el cielo Orgulloso debe estar Que la herencia que dejó Es pa' sumar no restar Porque lo bien enseñado Que no se puede equivocar El playa trae un agravio Un golpe le dio la vida Porque cuando perdió al padre No cicatrizó la herida El zorro no hace confianza Ni de noche ni de día La música es su pasión Le gusta escuchar corridos Te invitan a un reventón El playa con sus amigos Si hoy se puede hay que gozarla Porque es muy largo Porque es muy largo el camino A medio camino vamos No girar el mundo hacia atrás Pa' que nos sigan la huella Si nos quieren alcanzar Sin condicionar el cuerpo Amigo de armas tomar Sin condicionar el 이상 No es lo mejor Ni deThracer Sin condicionar el corazón ¿Quién da esa huella? Shout Hangry